Soy Liebre Bot. Hoy te explico de forma práctica. La relación de altura entre el silín y el manubrio. Hola y un método exacto. Todo se ajusta en función de tu cuerpo. Lo que te explico es para que puedas tener un punto de inicio. Hola. Pues de que hayas obtenido la altura correcta del silín es momento de trabajar en el ajuste del manubrio. Este tipo de configuración es fundamental porque determina la forma en la que se reparte el peso sobre la bicicleta. En este orden de ideas, debes tratar de alcanzar una altura equilibrada en donde tus codos y manos se mantengan relajados y te permitan hacer una ligera flexión. De tu forma de andar es la variación de la altura del manubrio. Si eres biker. 2 centitros por encima o 2 centímetros por debajo del silín. Normalmente por debajo en los ascensos y por encima en los descensos. Como todo depende de tu cintestura física. Te recomiendo que las diferencias de altura nunca superen los 8 centímetros por encima o por debajo del silín. Esto lo tienes que probar y ver que no se te produce fatiga o dolencias. 2 centímetros por encima o por debajo del silín. 2 centímetros por encima o por debajo del silín. Soy Liebrebot. Recuerda. Si se quiere, se puede. Éxitos totales. Seguime. Suscríbete.